He caminado tanto Estruje todo esto Y todo este blue No llevo nada conmigo Y respiro Sonido ambiente me vela Con la soledad a medias tan buenas A mi verde buena No llevo nada conmigo Y respiro Espero libertad Libre Llegué toda hasta aquí Sucia y cansada Veo las cosas Como andes Y respiro Música Creo que existe demasiado Creo saber demasiado Duele entender lo retorcido Que funciona bien Y no llamo nada conmigo Y respiro Respiro libre O libre O de quien Toda está aquí So she can't stop them No veo las cosas como antes Y respiro Y respiro No se preocupe No se preocupe Gracias por ver el video.